Exceso de velocidad, un incendio previo de otra camioneta, tráfico humano y nuevas pistas en la investigación sobre el mortal accidente ocurrido en California donde perdieron la vida 13 personas, la mayoría indocumentadas y en su mayoría de origen mexicano que venían hacinadas en una camioneta. A esta hora sabemos que los consulados de Guatemala y México se han contactado con al menos 6 familias para el envío de sus cuerpos a sus países de origen. También investigan cómo fue que ingresaron por la frontera, ya que videos de vigilancia muestran cómo la camioneta cruzaba por un hueco en la barda. Juan Carlos González está en la escena y nos tiene más de esta investigación. Juan Carlos, cuéntanos qué está ocurriendo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, estamos justamente aquí en la frontera, en el muro que divide a Estados Unidos de México. Y aquí justamente, en este pedazo, es donde existía un hueco, en este muro fronterizo. Por aquí se supone, es lo que dicen las autoridades, que se supone que habrían cruzado dos vehículos. Uno fue el que se accidentó, del cual, pues tenemos conocimiento que se accidentó, y en el cual murieron por lo menos 13 personas. Ahora hay otro vehículo. Están analizando un video en el cual se aprecia también a otro vehículo. Ahora, se cree que ese otro vehículo se fue por otra dirección y se incendió. Ahora, de ese surgieron, o estaban por ahí, 19 personas presuntos indocumentados, de los cuales no se sabe dónde se encuentran. Ahora, repito, las autoridades están viendo este, o están analizando el video, para ver qué más puede arrojar, qué puede aportar a esta investigación sobre el accidente que sucedió, muy cerca de aquí, aproximadamente 30 millas de la ciudad de Caléxico, California. Ahora, viendo lo que estaba pasando, o en cuanto se enteraron de que existía este hueco, pues las autoridades pusieron manos a la obra, y como se puede ver, ya lo repararon, ya está sellado. De hecho, tenemos entendido que estas columnas se pusieron, pues obviamente para esperar a que seque, y que ya quede perfectamente bien sellado el muro fronterizo. Esta es la localidad de Winter Haven. Esto, repito, queda aproximadamente 30 minutos de Caléxico, aproximadamente 30 minutos de donde sucedió este accidente, y estos dos vehículos se supone que entraron más o menos a la misma hora. Ahora, también cabe señalar que la patrulla fronteriza afirma que en ningún momento perseguía a ninguno de estos dos vehículos, en el momento, por supuesto, en el que se accidentó, y el otro que se incendió. Por mi parte es todo, desde Winter Haven, California, soy Juan Carlos González, regreso ahora con ustedes al estudio.